La lección de hoy que tienen en el papel está redactada adrede para que después al final los cinco últimos minutos la leamos conjuntamente y vean a fuerza de justa posiciones lo que pueden ser preguntas y sobre todo puntos de reflexión que es lo que intentamos. Esto por un lado. En segundo lugar, lo que ahora he de explicar, creo que tendremos tiempo hoy, son las posibles malas interpretaciones de lo que estamos diciendo. Como esto es mitológico, quiero decir, es historia tan verdadera que pasa más allá de la historia, tiene el periodo de una interpretación equivocada. Pongamos los hechos y vamos detrás de cada uno, siguiendo a cada uno, a ver hasta dónde nos lleva. Bueno, repetimos que lo humano, esto quiere decir la historia de la humanidad, la masa humana que camina por un lado y por otro, cada uno de nosotros, esto debe quedar claro ya, ¿no? Ya lo diré ahora a continuación. Es que lo que es la humanidad somos cada uno de nosotros si caminamos con la humanidad. Los que se marginan y no caminan con la humanidad, los de la humanidad es una cosa y ellos son otra. Pero si caminamos con la masa de la humanidad, si hacemos camino peregrinando con todo el bloque de lo humano, digamos así, lo humano, la historia humana, en este momento los cuatro mil millones de habitantes de la Tierra, la masa que camina es Caín y Aver, la masa. Por lo tanto, esta masa, en según qué lugares y en según qué tiempos es Caín, es estable, está instalada, sentada. Y esta misma masa, en según qué lugares y en según qué tiempos, es una masa que camina, que pastorea. Y que, digamos así, está haciendo su verdadero camino, lo cual quiere decir, agrada a Dios, no significa más que está haciendo el camino que el destino, que el más allá quiere. Y este no está haciendo su camino. Y por otra parte, cada uno de nosotros, que somos un microcosmos, una microhumanidad, una humanidad en pequeña, también llevamos dentro el Caín y el Aver. Y por tanto, somos, en ciertos momentos y situaciones, estables, cansados, desengañados, pesimistas o, como dice la Biblia, estatuas de sal. ¿Saben lo que es? Una mujer que se volvió atrás y ahí se quedó. Y ahí está. Eso es todo. Y también, a ratos, y en según qué tiempos, somos a ver. Hacemos un propósito, una intención, una bofetada que recibimos y nos tiramos a caminar. Nos lanzamos a conquistar América, aunque sea quemando las naves. Vamos adelante. Y esto, agrada a Dios. Todo esto quiere decir que este hombre que camina, lo vuelvo a apuntar, que estamos aquí, siglo XX, que somos nosotros y que es la humanidad, que viene desde hace dos millones de años, o quizá algunos más, este hombre no es un hombre que ha caminado por este camino, pasando de vez en cuando, por la dialéctica, ¿verdad? Caín, Aver, Caín, Aver, Caín, Aver, que es lo que estamos haciendo, ha hecho este camino. No le podemos coger aquí, sin más, como diciendo, este hombre viene de... Este hombre es aquello de donde viene. Este hombre, si es hijo de la humanidad, si es hijo de Adán y Eva, tanto si es Caín como Aver, este hombre, si es hijo de Adán y Eva, ha hecho este camino de una manera muy curiosa. Este camino se enrolla sobre sí mismo, el mismo camino, y este es el hombre. El hombre lleva su camino dentro. Tanto el hombre que camina por aquí, recoge la cola del camino y se la mete dentro. Este hombre lleva todo su camino ahí dentro, enrollado. Todo su camino ahí dentro. Nosotros somos hijos de Adán y Eva y de toda la humanidad que nos precede. Esto es un hecho. Si no lo somos, pues no hemos caminado. Somos un Caín. Y claro, el no haber caminado es asesino del hombre. Caín mata al hombre. Y encima piensa mal, que es otro tema del cual no hablaremos. Ya he dicho que le den ustedes vueltas y verán lo rico que es, porque aquí está toda la historia de la humanidad. Caín, una vez que se cargó a su hermano, tembló de miedo y Dios se le apareció. Y le dice, ¿y dónde está tu hermano? Y Caín dice, yo creo que soy mi hermano. La frescura de lo que está sentado. Este sí. Yo lo que sé. Y es que está descrito de maravilla. Es que parece de hoy. Es como aparecer una novela actual y que sacuda los cimientos de la tierra, pero no la hacemos. De todas formas, no saldría tan bien como está. Aquí lo que falta es clave de interpretación. La relación es maravillosa. Y corta, además. Pero luego Dios le dice, le marca, dice la escritura, esto quiere decir que este hombre está marcado, o sea, que estas culturas ya van marcadas. Ya llevan la flecha de la muerte en su corazón. Las culturas estables o sedentarias. Pero Caín, cuando va, ya Dios le expulsó de su tierra y va y dice, y a partir de ahora cualquiera que me encuentre me matará. Si no había más que su padre y su madre, Abel estaba muerto, ¿quién le iba a matar? Quiero decir, en primer lugar, que no es una persona, que había más gente en la tierra. En primer lugar. Segundo, es que el hijo de Caín, Tubal Caín, inventó el hierro. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Estos son cuatro mil años antes de Cristo. Cuando están escribiendo, más o menos. O sea, que Abel es un pastor, es un antiguo, digamos un paleolítico, y esto es un neolítico, evidentemente, por los cultivos, y ya conoció el hierro. Bien, pero está diciendo, ahora cualquiera que me encuentre me matará. El hombre que ha matado a su hermano, quiero decir, aquella parte de mí que ha matado a la parte buena de mí, este se siente condenado él a su vez a muerte. Es perfecto, es perfecto. Si lo que no es bueno en lo humano mata lo que es bueno, lo que queda, que es lo que no es bueno, está condenado a muerte porque lo bueno ya ha muerto. Lo Caín se sintió condenado a muerte. Ahora cualquiera que me encuentre me matará. Pensó mal de todos los demás, y pensó mal porque él era asesino. Repitamos la idea que es magnífica, ¿eh? Si yo dentro de mí mato lo bueno, lo que queda es lo malo, que como no tiene bueno de qué vivir, ya está condenado a muerte. Le digo, si uno dentro de sí deja que Caín mate a Abel, no se muere solamente Abel, se muere Abel y Caín queda condenado a muerte. No tiene por venir. Son dos muertos. Es terrible, ¿verdad? Así que, bueno, ya ahora vamos a las conclusiones y a las explicaciones. En primer lugar, ¿esto qué quiere decir? Repito, el retrato de lo humano es aquí doble. Lo humano es sedentario y pastor, o trashumante. Lo que, de estas dos partes, la que sobrepasa lo humano, la que es sagrada, la que es Gans André, la que tiene por venir, más allá de la historia, es Abel, es el pastoreo, es el caminar. Segundo, este caminar es tan rico que el hombre que camina se come su camino. O sea, cuando yo he hecho una excursión, al cabo del día, no es que he caminado dos kilómetros, es que he visto y comido dos kilómetros. Esto lo hacemos todos, ¿no? Si vamos de excursión, nos venimos con todo el paisaje dentro, ¿o no? No somos los mismos. Tú vas a estudiar en China. Cuando vengas de China, no eres el que se fue. Vienes con China adentro. Lógico. Tú haces una amistad hoy, cuando te acuestas, tienes un amigo más dentro de ti, en tu vida. Te lo has comido, el amigo. Es impresionante porque, claro, entonces, entiende, si yo nazco a la vida y me siento, conozco el paisajín que tengo, nada más, y toda la vida así, yo no evoluciono, el que se sienta, el sedentario, no come paisaje, no es hijo de la tierra, no es hijo de nadie, no tiene por venir. El caminante va descubriendo paisaje, va conquistando la tierra. Es una conquista caminar, es meterse dentro de los paisajes, es sentirse hermano de todo lo que coexiste con nosotros, y de lo que existió antes y de lo que vendrá después. Es el compromiso del hombre, que decían los existencialistas la otra semana. Pero el hombre que viaja está haciendo su camino porque la tierra es el lugar y la circunstancia en la cual nos enriquecemos. La forma, pues, de quedarse pobre es cultivar. La forma de hacerse rico es correr la tierra, dominarla y meterla dentro. Con lo cual surge una hermosa realidad. Si el hombre es así, el hombre es tanto más hombre, cuanta más historia tiene, ¿no es esto? Luego, un hombre que dice, antes de mí, mis padres y mis abuelos, cacharros y corta, está condenado a la pobreza. Son ciertas etapas de juventud en momentos de crisis. Cuando las cosas van mal, la juventud corta con el pasado. Y no sabe que se corta el porvenir. Porque no es hijo de nadie. En realidad, solamente conquistarán el futuro en cuanto lleven dentro el pasado. En otras palabras, yo puedo irme a conquistar dos kilómetros esta mañana gracias a las fuerzas que tengo dentro de mí y a lo que he comido esta mañana. Si no llevo despensa dentro de mí, reservas, pasado, no puedo ir al futuro. Esto lo dijo magníficamente Shester Tone. Yo no sé, los más jóvenes, quizá no han ido a hablar de él. Shester Tone es un inglés que en nuestros tiempos de jóvenes hizo furor. No, ortodoxia, por ejemplo, en los grandes libros y novelas se escribía. Era un católico, se convirtió. En los tiempos de Papini se conocieron y eran amigos. Y escribían barbaridades, los dos, pero barbaridades de estas detonantes. Y Shester Tone escribió una vez lo que estamos escribiendo. Logró la fórmula. Bueno, antes de hablar de Shester Tone, digamos. Entonces, vamos a ver este hombre. Este hombre es un viajante. Quiere decir que por aquí tiene camino por caminar. Debe caminarlo. Si se para, no se comerá aquel camino. No será el que debe ser. Pero en tanto que mirar aquel camino, en cuanto tiene enrollado dentro de sí dos millones, dos millones. Es que además de eso están los animales, las plantas y las piedras también son nuestras. En tanto, miles de millones de años enrollados aquí dentro. Los lleva dentro. Con este enrollamiento, con esta despensa que lleva, seguirá su futuro. En tanto, promete hacia el futuro en cuanto es hijo del pasado. Cuanto más hijo del pasado sea, más futuro tiene. Entonces, hay que tener cuidado. Caín es un estable. Entonces, Caín es un hombre que ha engordado del pasado. Es esto lo que se quiere decir. No, no es esto lo que se quiere decir. Caín no es que esté mal cultivar. Caín, el error que comete es que es cultivador, lo cual en sí no está mal. Digámoslo, no, no, de momento no está mal. Pero se ha creído que no hay más allá que el cultivo. Y se ha instalado en el cultivo. Y está tan convencido de que su cultivo es lo único, que cree que puede prescindir del pastor y lo mata. Que es su hermano. Este es el pecado de Caín, que se instala. Yo no he dicho, y no quiero decir tampoco, que nuestras ciudades sean malas. Quizá lo son, pero no lo sé. Son malas condicionalmente. Si nuestras ciudades son lugares donde nos establecemos, donde estamos sentados, engordados y felices, y no pasamos de ahí, son malas. Porque son los Caín. Ahora, si nuestras ciudades y bloques y rascacielos, donde vivimos a miles arracimados, sin embargo, son lugares desde los cuales seguimos la conquista del mundo, son buenas las ciudades. La Biblia, el historiador no habla mal de ninguna situación más que de aquella situación que es de estar parados. Bueno, entonces, este hombre es hijo del pasado, esto está bien hecho, hemos caminado mucho, promete ser conquistador del futuro en cuanto esté el pasado, y se nos pone la pregunta. Bueno, y entonces, ¿en qué relación está el hombre del futuro con el pasado? ¿O en qué relación está el hombre del pasado con el futuro? Vamos a ver. ¿Qué es mejor, ser del pasado o ser del futuro? La respuesta es Caín otra vez, el que se instala en el pasado es Caín, no tiene por venir y encima mata lo bueno de lo humano. Pero el que se instala en el futuro, el que vive solo del futuro instalado, también es un Caín, porque mata a su hermano y él encima se cierra el camino. Ahí tiene Shesterton. Shesterton hablaba de la tradición, ya saben que sobre todo los cristianos somos muy tradicionalistas, ¿verdad? Y Shesterton decía, tradición, sí, tradición es todo lo que tenemos detrás de nosotros, y esto es tradición. Tradición significa, la frase es muy moda, tradición significa no que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Eso es tradición. Entonces, acertar con la frase, con la estantería de abajo otra vez. ¿Lo ves? Hay gente que dice, yo quiero tradición, y tradición significa que se instalan en ella. Hasta ahora todo ha sido bueno, yo soy hijo de 20 millones de años y aquí está, parada, aquí es un Caín. Otros dicen al revés, hasta ahora no se ha hecho nada. A partir de ahora nosotros conquistaremos el mundo. Estos están instalados en el futuro, son otro Caín. El hombre que es hombre de verdad en esta dimensión es el hombre de Shesterton, el hombre de la tradición, pero entendiendo que tradición no significa que los vivos están muertos. Claro. Es una tentación, ¿no? Tú confesas a tu hijo que está vivo y que mira al futuro y dices, tú, como yo y como tu abuelo, ¿eh? Este es un vivo que lo has matado, lo has pasado a su abuelo. Yo quiero que se enseñe hoy lo que se enseñaba hace 50 años. Entonces, claro, tú eres un tradicionalista, pero que quieres congelar el futuro y pasarlo estable, sentado, caínamente, en el pasado. Esto es tradición. Tradición significa, no significa que los vivos están muertos. No queremos recoger a los vivos y pasarlo para atrás, sino que significa que los muertos están vivos. Todos aquellos que nosotros desde hace millones de años, que los hemos enrollado dentro de nosotros, toda la experiencia humana, todos estos están vivos dentro de nosotros, empujando para adelante. Si los muertos están vivos, no es tradición. Si los vivos están muertos, no es tradición. Luego, el hombre de Abel es aquel que sabe que los muertos están vivos. Nadie ha muerto. Todos están en el mito, los pasados, en la dimensión en la cual viven en nosotros para empujar hacia arriba. Por tanto, el hombre, tanto es más hombre, según la escritura, según el mito, cuanto más camino enrollado lleva dentro de sí, y segundo, cuanto más la cuerda está enrollada del camino, le empuja y le dispara hacia el futuro. Si lo que ha pasado es tan glorioso que nos mantiene anclados en ello, somos fósiles o estatuas de sal, como la mujer de Roma. Si el pasado está dentro de nosotros, como una inmensa hambre de futuro, que nos lanza hacia el futuro, entonces somos Abel. El pasado está dentro de nosotros, pero nos empuja a caminar. Concretamente pues, concretamente el hombre desde su historia es, lo primero, un ser caminante, un pastor.